Gracias. Existe cierto elemento de breve pero sabroso en lo que tengo que decir. Puede ser sabroso para algunas personas, pero no para otras. Es sabroso para mí porque es la verdad, y es una verdad que generalmente no se reconoce. Y por lo tanto, la verdad que no se reconoce para nada es inherentemente la más bella de todas. Estamos en una situación ahora donde, de hecho, especialmente en las Américas y en Europa y en África, por ejemplo, la humanidad está en el peor peligro de su extinción virtual que la especie haya conocido en todos los tiempos históricos. Quizás hayan habido tiempos o periodos prehistóricos que son legendarios, digamos, a diferencia de los tiempos históricos. Pero nunca antes, desde esos tiempos prehistóricos, la humanidad ha enfrentado un peligro a la especie humana tan grande como el que el mundo entero enfrenta hoy día. El centro de ese problema yace entre Europa y Norteamérica. Todas las otras regiones y las otras naciones son simplemente secundarias. No son las fuerzas motrices ni suministran la solución para la situación. La clave para entender esto es causarles un shock a algunos de ustedes, especialmente quienes son europeos, respecto a lo que es la situación hoy día. Todo el mundo sabe, creo, en Europa y más allá, que estamos en una gran crisis financiera hiperinflacionaria y que a las poblaciones se les está privando de alimentos y probablemente hasta matarlos de hambre en grandes números en varias partes de este mundo. Y están condenados a no ser que la solución a este problema se identifique y se comprenda. La humanidad está al borde de una casi extinción. No es algo que viene en algún futuro lejano. Esto es algo que está en el futuro inmediato. Es un problema que se tiene que identificar ahora de manera correcta. Es un problema que no se entiende en casi toda Europa. Se entiende poco en Estados Unidos, aunque en Estados Unidos tenemos una mejor comprensión que otra gente. Este sistema está por entrar en un desplome. Ahora, existe una intención detrás de esto. La intención ha sido revelada por la reina de Inglaterra, que se considera a sí misma la emperatriz del mundo, y en buena medida lo es. Europa, por ejemplo. Europa central y occidental no son nada sino títeres del imperio británico. Ya no existen estados nacionales a estas alturas. Ya no existe la soberanía. Existe un sistema. Y el sistema se dirige esencialmente desde Londres. Y si su sistema continúa y no se le derrota, el poder que tiene el imperio británico por sobre Europa, o la mayor parte de Europa, la mayoría de Europa central y occidental, el poder que tiene por sobre los Estados Unidos ahora, significa que la destrucción que nos amenaza parece ser casi inevitable. La hiperinflación que ha azotado a Europa y a Estados Unidos simultáneamente, en particular, es un signo del fin del mundo. Y la tasa de producción de las necesidades está cayendo y está cayendo a una tasa que se acelera y seguirá desplomándose a una tasa que se acelera, mientras que este sistema de poder del transatlántico continúa. Y nadie en Europa tiene una posibilidad ahora de hacer mucho al respecto, porque todos están vinculados de manera tan fuerte al llamado sistema del euro. El sistema del euro es un sistema de suicidio colectivo de los reticentes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el error? ¿Por qué está ocurriendo esta hiperinflación? Y es una hiperinflación que hace que la de Alemania de 1923 sea un problema simple. Esto significa una extinción virtual. Ahora, la emperatriz británica, la reina de Inglaterra, ha especificado, y esto lo tenemos en una serie de discusiones en Copenhague, donde en un momento hubo un cambio ahí porque los británicos querían ir en una dirección diferente, y ahora están avanzando con un programa específico de genocidio explícito, genocidio a gran escala. Específicamente, lo ha dicho no solamente en una ocasión, lo ha dicho de manera repetida. Lo enfatiza hoy día. Es la política del presidente de Estados Unidos hoy. Es una política de genocidio en contra de la población del transatlántico en particular. Y es un genocidio muy eficiente. Y si no lo paramos, va a matar. Lo que son sus metas es la posibilidad inmediata de reducir la población del mundo, de 7,000 millones de personas, a algo más o menos en el orden de magnitud de 1,000 o 1,200 millones de personas. Esa es su política. Esa política se está instrumentando en toda Europa, especialmente en la Europa Occidental y Central. Esa política se está instrumentando dentro de Estados Unidos mismo. Una política de genocidio intencional ha sido especificada por la reina de Inglaterra y por su títere, el presidente de Estados Unidos, quien ha declarado ahora su apoyo a esa política. Vamos a tener la tasa más grande de muertes aceleradas en Estados Unidos que van a ocurrir si este presidente sigue siendo presidente. La política no es de él, la política es de ella. Ella lo compró a él con dinero del narcotráfico, una inundación de dinero del narcotráfico que se utilizó para asegurar su elección como presidente de los Estados Unidos. Él llevó adelante ese tipo de programa durante toda la campaña, toda la presidencia. Lo hizo durante el periodo de las guerras. ¿Qué pasó en Libia? Lo que está pasando se extiende a Siria. Lo que amenaza con ocurrir en toda África. Lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Lo que son las amenazas a Rusia. Todas estas cosas. Las amenazas a China ahora. Todas estas cosas se están haciendo. Y ella las está haciendo principalmente por su instrumento, el actual presidente de Estados Unidos, que no es sino su títere. Eso es lo que enfrentamos. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? ¿Qué hacemos? Ahora, ellos tienen un argumento. Ellos dicen, tenemos un problema del dinero y tenemos que resolver el problema del dinero. Tenemos que tratar bien al dinero, aunque signifique tratar mal a la gente, aunque signifique matarlos. Y eso es exactamente lo que es la política del presidente de Estados Unidos. No ha logrado que se vote por eso todavía, pero esa su política es su intención. Su intención es genocidio en contra de una parte grande de la población de Estados Unidos y así también en contra de Europa. Así que, a no ser que podamos resolver este pequeño misterio de cuál es el juego del dinero, entonces no vamos a resolver el problema. Así que, por lo tanto, llego a ese punto particular. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué los europeos están actuando de manera tan estúpida para tolerar esto? ¿Por qué los gobiernos europeos son más estúpidos todavía que el pueblo? Es natural que son más estúpidos. Así llegaron a ser los gobiernos. Si no, no se les hubiera permitido entrar a los gobiernos si no hubieran nacido así de estúpidos y maleables. Pero solo hay una solución, y esa solución es Glass-Steagall. Pero la mayoría de la gente no sabe lo que es Glass-Steagall. Piensan que es un nuevo sistema de un tipo de ajuste. No. Glass-Steagall es la ley fundamental de Estados Unidos. Glass-Steagall es el nombre que se le ha dado a esa ley en un momento específico de la historia. Y no fue nada más los Estados Unidos. Fueron los antecesores de Estados Unidos. Esto es algo que viene de Nicolás de Cusa, por ejemplo, y de su gran influencia. Y el gran avance científico que ocurrió y que luego fue destruido en buena medida. Por grandes periodos de guerras, en Europa en particular, guerras civiles. Y entonces, de nuevo, tomamos a algunas personas del grupo de Cristóbal Colón. Y Colón era un seguidor de Nicolás de Cusa. Quien dijo que la solución es salir de Europa y cruzar los océanos a los pueblos en otras partes del mundo y construir una civilización, una civilización humana global que hará posible que todas las partes de la humanidad disfruten lo que son los seres humanos y lo que se debe permitir que sean los seres humanos. Tuvimos guerras religiosas. ¿Y esto a qué condujo? Bueno, la expedición de Colón no resultó también el asentamiento original en México. Estas cosas resultaron más o menos bien, pero fueron destruidas bajo la influencia del sistema oligárquico. Entonces, tuvimos esta cosa que ocurrió de algunos holandeses, algunos franceses, algunos británicos, irlandeses y demás que vinieron y cruzaron el agua hacia el continente norteamericano y también al continente sudamericano. Y en Estados Unidos, en particular, y en esa área, tuvimos dos esfuerzos para resolver el problema que Europa enfrentaba como resultado de esta situación. Dijeron, dejemos a Europa, saquemos a algunas personas de Europa, porque es imposible resolver este problema en Europa. Y nunca ha sido resuelto. Simplemente ha vibrado de un lado para otro. Algo de progreso se logró, pero luego las cosas se debilitaron más y más. Bueno, tuvimos algo que funcionó en Massachusetts, por fin. En ese siglo, la colonia de la Bahía de Massachusetts, ahora la colonia de la Bahía de Massachusetts, fue un acto de genio. Creó un sistema económico sobre el que se basa Estados Unidos. Ahora, la colonia de Bahía de Massachusetts fue aplastada por el partido veneciano, así llamado. El mismo partido veneciano que destruyó la independencia de los británicos y los hizo esclavos del sistema de esclavitud de la nueva Venecia. Y así, el nuevo sistema de esclavitud llegó a Norte de América, en Massachusetts, donde tuvimos el primer sistema económico en la que se basó los Estados Unidos. Luego nos aplastaron y nos metieron a una guerra con Gran Bretaña, que había sido tomado por el nuevo partido veneciano. Y Gran Bretaña se había vuelto un imperio a mediados de ese siglo, el siglo XVIII. En ese momento, a mediados del siglo, la gente de Norteamérica, incluyendo algunos de mis ancestros, habían establecido un nuevo sistema de economía para reactivar el mismo sistema que se había levantado en la colonia de la Bahía de Massachusetts. Y funcionó. Y hubo una persona, un hombre, que en realidad descubrió cómo lograr que el principio pudiera funcionar. Y él era, obviamente, Alexander Hamilton, cuya mente diseñó el sistema americano. diseñó el único sistema competente para resolver este tipo de problema. Y luego, luego se levantó el esfuerzo que tuvo éxito. Pero luego nos aplastaron. Los británicos en particular estaban constantemente tratando de aplastar nuestra nueva república. Tuvimos unos grandes líderes en esta república, líderes iniciales en esta república, y luego tuvimos otro grupo. Y ellos fueron aplastados a la vez. Nos aplastaron de nuevo por la intervención británica en lo que se llegó a llamar la guerra civil de Estados Unidos. Salimos de eso exitosamente, pero luego nos traicionaron de nuevo por parte de la intervención imperial británica. Y luego logramos nuestro poder de nuevo, y luego unos tontos en Estados Unidos decidieron unirse y apoyar a los británicos en una guerra llamada la Primera Guerra Mundial. La cosa más estúpida que jamás haya ocurrido. Entonces salimos de esa guerra exitosamente con Franklin Roosevelt, quien representó la misma política que Alexander Hamilton. En la definición de la política económica, en base al principio constitucional fundador de Estados Unidos, Franklin Roosevelt entendía esa política y logró imponer una versión de esa política. Y funcionó. Ganamos la guerra. Desafortunadamente, Franklin Roosevelt murió. ¿Y murió? ¿Por qué murió? Porque los británicos lo mataron. ¿Cómo lo mataron? Bueno, los británicos, porque estábamos peleando esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, como se llama. Y Roosevelt era el dirigente de la nación. Era el líder del esfuerzo internacional para salvar a la civilización. Pero luego Churchill tuvo una idea preciosa. No ganemos la guerra demasiado rápido. Esa fue la política británica. No ganemos la guerra demasiado rápido. Esperemos hasta que muera Roosevelt. Esperemos hasta que muera Franklin Roosevelt. Y luego, cuando vieron que Franklin Roosevelt estaba por morir, y este es un asunto de los testigos presenciales, y luego fueron y terminaron la guerra después de que Roosevelt había muerto. Lo agotaron con la enfermedad que él había padecido. Lo agotaron deliberadamente, y Churchill lo hizo deliberadamente. Él prolongó la guerra en Europa para prevenir que Estados Unidos regresara a las políticas de Franklin Roosevelt y los compromisos que Roosevelt había hecho para la paz. Toda la política de paz de Franklin Roosevelt se eliminó bajo la dirección de Winston Churchill y ese tipo de proceso. Bueno, luego tuvimos problemas. Harry Truman, el presidente que reemplazó al presidente Roosevelt, era un holgazán, un holgazán de Wall Street y una prostituta para el imperio británico. Hay muchas cosas de ese tipo. Luego, una vez que se arregló eso, pasamos por un proceso de pelear en contra de eso y lo que Churchill había hecho y otros habían hecho de manera parecida. Luego, ellos iniciaron la guerra termonuclear. ¿Quién inició la guerra termonuclear? Fue el imperio británico, no Estados Unidos. Nosotros teníamos armas, sí. Teníamos arsenales nucleares, sí. Los británicos tenían un arsenal nuclear que nosotros se los dimos, pero no era algo para usar. No era algo que se debería usar si no había un verdadero pretexto, una verdadera necesidad para utilizarlo. No queríamos desatar lo que las armas nucleares significaban en tanto armas de guerras. Estábamos dispuestos a tener esas armas, pero no había que utilizarlos como política, no tratar de lanzar una guerra utilizando las armas nucleares, hacer cualquier cosa posible para evitar el uso de las armas nucleares. Y las armas nucleares, realmente, ese no era el propósito. Las armas nucleares eran una variedad de otra cosa. Las armas nucleares eran un reflejo de la energía nuclear. Donde gente como Einstein y Max Planck, en los 1890s, ya habían vislumbrado la base para la energía nuclear. Y es algo natural para la humanidad que utilice la energía nuclear. Es algo no natural, no utilizar la energía nuclear. Es una cosa de locos no utilizar energía nuclear. Porque la existencia continua del hombre, de cara a la amenaza que viene desde dentro del sistema solar, de asteroides y otras cosas en el sistema, que ahora se están volviendo una amenaza creciente, una fuente de amenazas, y eso se va a informar posteriormente durante el día de hoy. Pero nunca había un propósito para las armas nucleares. El punto era es que los nazis habían hablado de usar armas nucleares, pero Hitler había aplastado eso en ese momento. Pero la intención de la política nuclear no vino de una política de armas nucleares. vino de la necesidad del progreso de la condición humana, de aumentar los poderes productivos de la humanidad, por aumentar el nivel de vida de la humanidad, por aumentar la densidad de la energía per cápita y por unidad de territorio. Ahora vamos a estar entrando a la energía termonuclear, no como armas termonucleares, sino que vamos a ir a la energía termonuclear para llegar a Marte más rápido. Porque sin la fusión termonuclear, no se puede llegar a Marte de manera conveniente. El hombre nunca llegará a Marte para poder vivir en Marte sin la fusión termonuclear como una fuente energética. Nunca seremos capaces de bregar con los peligros que enfrenta la humanidad de los asteroides y cosas parecidas, a no ser que hagamos de esas medidas algo práctico, no para la guerra, sino para el desarrollo del papel del hombre dentro del sistema solar, por lo menos en la parte interior del sistema solar. Esa es nuestra política nuclear. Ahora, ¿cómo funciona todo esto con la economía? Bien, lo que estamos proponiendo y para lo que trabajamos, y les voy a dar algunos antecedentes breves, nosotros teníamos una organización dentro de Estados Unidos que era una rama de nuestra organización que involucraba gente joven. Yo me posicioné en los años recientes para hacer de este grupo de jóvenes adultos y hacer con ellos construir una organización dentro de nuestra organización existente que sería la parte del crecimiento de nuestro papel futuro en la política. Luego, el año pasado, en el verano y el otoño, yo simplemente dije en cierto momento, miren, lo que tenemos que hacer es que tenemos que dejar todas las otras cosas a un lado para poder llevar la parte central de nuestra organización para ir a Washington, D.C. en este periodo de la campaña electoral y sentarnos encima de toda esa gente, la gente del Congreso y otras personas parecidas y hagamos que se adopte nuestra política educando al Congreso. y eso es lo que hicimos. Ahora, hoy hemos llegado al momento donde sí tenemos una influencia significativa más allá de cualquier cosa que tuvimos anteriormente en Estados Unidos. Y el centro de lo que estamos proponiendo es Glass-Steagall. Dicho de manera simple, la política de Glass-Steagall, si se aplica, salvará a Estados Unidos. Si los europeos desean sobrevivir, ellos también harán lo mismo. Harán una copia calcada de Glass-Steagall y la traerán a Europa inmediatamente y eliminarán cualquier otra variedad de sistema de política económica. Y eso es lo que se requiere. Lo que la gente no entiende en todo esto, lo que los europeos no entienden, no entienden lo que significa la economía, de qué se trata, es decir, la verdadera economía física, la economía humana. Podemos aprender una lección del reino animal porque el reino animal tiene evolución, evoluciona. La evolución es un estado natural de los procesos vivientes. Hasta donde sabemos, la tendencia general de todos los procesos vivientes se basa en la evolución. La evolución a estados de existencia de mayor densidad de flujo energético. Y cualquier progreso en el estatus de la humanidad siempre se ha debido a la utilización y el reconocimiento de este principio. Ahora, en el reino animal, los animales que no son tan eficientes mueren, se extinguen. Lo mismo ocurre con las naciones. Las naciones que no avanzan mueren, se extinguen. Europa se está extinguiendo. Los Estados Unidos también se ha unido al club de la autoextinción bajo los últimos dos presidentes, bajo la eliminación de Glass-Steagall. Y por lo tanto, lo que está ocurriendo en Europa, al no considerar Glass-Steagall, al no aplicarla, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, a pesar de que tenemos un mejor conocimiento de Glass-Steagall y hay mucho más apoyo por Glass-Steagall. Pero aún en Europa, pensadores independientes europeos están pensando en términos de Glass-Steagall como una reforma económica. Aún muchas personas en Inglaterra, muchas personas en el sistema británico que son banqueros. Ellos están diciendo tenemos que ir a Glass-Steagall. Ellos saben, de hecho, que nada más va a funcionar salvo Glass-Steagall. Sin Glass-Steagall, ahora mismo, la civilización está muerta. No puede sobrevivir. Ahora, ¿qué significa todo esto? Primero, tomemos dos cosas. Número uno, toda vida se basa en un proceso evolucionario bajo el cual las especies avanzan de cualidades inferiores de desarrollo a cualidades superiores. Ese es el reino animal. Esa es la ley de la evolución. Ahora, la humanidad es diferente que todos los otros tipos de animales porque la humanidad tiene el poder para evolucionar de manera volitiva, a voluntad. El hombre evoluciona a voluntad, no cambiando su biología, sino cambiando su mente. Y la utilización de los poderes no éticos de la mente, que ninguna especie animal tiene verdaderamente poderes no éticos de la mente. Solo los seres humanos tienen poderes no éticos de la mente. Y, por lo tanto, el objetivo siempre es ir a niveles superiores de tecnología, que significa acabar con la política verde. Si usted quiere sobrevivir, termine con la política verde, porque esa es una condenar a la gente a la muerte. Es un pacto de suicidio. La humanidad tiene siempre que progresar. Tenemos que aprender de los animales y aplicar los principios que los animales no saben cómo hacer. Hay que subir a una densidad de flujo energético superior. ¿Y cómo se hace eso? Se hacen descubrimientos físicos. Se va de formas inferiores de densidad de flujo energético a formas superiores de densidad de flujo energético. Se encuentran nuevas aplicaciones. La humanidad, por ahora, está indefensa ante los asteroides que nos están atacando desde dentro del sistema solar. Estamos indefensos en contra de los cometas. Lo vimos recientemente en Rusia con cometas rápidos que se dispararon por ahí. Si hubieran tenido un poco más de densidad de flujo energético en ese territorio, se hubiera tenido un número muy grande de personas heridas. La humanidad enfrenta muertes a gran escala si es que la humanidad no progresa adecuadamente y con suficiente rapidez para derrotar los problemas. Ahora, en Estados Unidos y en Europa hay un pacto de suicidio común. Se llama la política verde, que es una especie de pacto de suicidio, de suicidio de la especie. Es muerte generalizada, sin un aumento de la densidad de flujo energético que se expresa en términos de tecnología y energía pura como tal. No hay futuro para el hombre en este planeta. Por lo tanto, ¿cuál es el problema económico entonces? Que es todo lo que estoy discutiendo aquí ahora. A no ser que nos movamos al equivalente de una política Glass-Steagall, lo que quiere decir nuestra política es aumentar la densidad de flujo energético que se representa en las aplicaciones para el beneficio del hombre. A la misma vez, esto se refleja de otra manera. De nuevo, podemos aprender de las especies animales. Hay que progresar, evolucionar o morir, progresar, evolucionar o extinguirse. Esa es la ley. Esa es la ley de la naturaleza. El hombre es la única criatura que lo hace a voluntad y lo puede hacer a voluntad. Y eso lo hace haciendo descubrimientos con la mente, con los poderes de la mente para descubrir nuevos principios, principios superiores del desarrollo. Nadie fuera de la humanidad es capaz de hacer eso de manera voluntaria. Y la gente que opta por entregar ese derecho voluntario, esa capacidad a voluntad, están cometiendo suicidio colectivo. En las grandes naciones, como Nicolás de Cusa lo expresa de manera muy clara, en la totalidad de su obra y su influencia. Él fue el ingeniero de la ciencia. Él fue el ingeniero del progreso. Fue la salvación de Europa, de lo que había sido la miseria y de las condiciones horribles de los siglos previos. Y por lo tanto, este es un asunto moral. ¿Cuál es nuestro sistema económico? ¿Por qué nuestro sistema económico es una cosa de genio, a diferencia de lo que los pobres europeos todavía no entienden? ¿Cuál es este principio? El principio del progreso, el principio de ir a densidad de flujo energético superior, a patrones superiores de productividad, para poder defender la tierra y la gente en la tierra de los tipos de cosas que ahora amenazan a la tierra ahora y las cosas que amenazan a la gente en la tierra ahora. Ahora, ¿cómo se hace eso? Bueno, hay que regresar al sistema americano. El sistema americano es progreso, 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 tal y como se expresa en la moneda de la colonia de la Bahía de Massachusetts. De nuevo, ese comienzo es ahí. Nos aplastaron, pero regresamos a lo mismo. Tuvimos un genio entre nosotros, Alexander Hamilton, quien hizo claro cómo es que Estados Unidos y su sistema económico se podría echar a andar para que funcione. y porque existimos aún como una potencia relativamente débil dentro de las Américas. El hecho de que estábamos promoviendo como lo hizo Benjamín Franklin, como sus antecesores en Massachusetts lo habían hecho, donde basaron su progreso, su política en el progreso, en el progreso científico. Y en una comprensión de que el progreso científico se basa en un aumento de los poderes productivos del trabajo, que significa cosas como simplemente la innovación o descubrimiento científico. Y nosotros, en realidad, impulsamos a Europa al progreso. Nuestra existencia forzó a Europa y aún a los británicos a aceptar el progreso. Y, por lo tanto, la base del dinero como tal no es la base de la economía. La base de la economía es la productividad, el aumento de la densidad de flujo energético o el aumento de la productividad de nuestra producción en general. El problema es ¿cuáles son los otros sistemas? Existe el sistema monetario, el sistema puramente monetario, el sistema de las monedas. ¿Qué tiene de malo eso? Bueno, el sistema de moneda común no tiene ningún rasgo interno que es un impulso para el progreso. Por lo tanto, una moneda, una moneda basada en el oro, no es la base para el progreso. Una moneda de la plata como sistema monetarista no es la base del progreso. La base para el progreso es un aumento en los beneficios manifiestos de los poderes productivos del trabajo para que cada vez que uno está actuando y produciendo, uno está produciendo a un nivel superior que estaba ocurriendo el día anterior. Eso se hace en la música clásica, se hace en el teatro clásico, se hace en todo lo que hace el hombre que sea bueno. Y por lo tanto, nuestra moneda, nuestro sistema, el sistema americano, el sistema constitucional americano, se basa de manera singular en el concepto asociado con Alexander Hamilton. Nunca hemos logrado nada notable en tanto nación en Estados Unidos, sino en base a la aplicación del principio de Hamilton. y si uno se basa en un sistema monetario, un sistema monetario puro, uno no está requiriendo el progreso. Uno no está requiriendo el progreso físico y tecnológico. Así que, ¿cómo puede sobrevivir la humanidad si no progresamos? Si simplemente nos agotamos como animales y luego morimos porque se han vuelto anticuados. Así es que, por lo tanto, nuestro sistema se basa en un sistema de crédito, el mismo sistema que se utilizó en Estados Unidos por nuestros primeros grandes presidentes y sus asociados. Las cosas grandes que fueron impulsadas por este programa donde la ciencia es el motor del avance. En Europa, la gran presión de la revolución americana forzó que se le prestara más atención a esto porque las naciones estaban compitiendo. Si querían competir en Europa, tenían que hacer algo para competir para sobrepasar al otro y hacer algo mejor que el otro tipo. Y luego vino la idea del sistema de inversión. En nuestro sistema, cuando se aplica, siempre aumentamos los poderes productivos del trabajo. Y reconocimos que para hacer eso se tiene que aumentar la productividad potencial de la población. Uno tiene que ir a tecnologías superiores. Siempre, siempre, siempre tecnologías superiores. Dominar territorios que antes no se podían habitar. Conquistar cosas que ahora nos dan miedo. Ahora, la siguiente fase que enfrentamos ahora, ahora, como van a escuchar de nuestras otras fuentes aquí hoy, hoy la concentración se basa en ir avanzando a densidades de flujo energético y cosas de esa naturaleza. Y significa ahora salir al sistema solar, a nuestros vecinos en el sistema solar y empezar a tener el poder mediante descubrimientos científicos y desarrollos científicos para salir a controlar las amenazas a la humanidad que representan estas rocas que vuelan y hay millones allá afuera entre el vecindario de Venus y de Marte. Están allá afuera esperando a destruirnos. La intensidad de estas rocas está aumentando. Una de nuestras personas señaló que si hoy si se fuera a estrellar con nosotros un asteroide que tuviera el tamaño suficiente y la velocidad suficiente para destruir la vida humana en la Tierra, no hay absolutamente nada que pudiéramos hacer al respecto en cuestión de un año. Si la supervivencia de la humanidad va a depender de salir allá afuera y desarrollar sistemas de defensa en contra de estas amenazas y salir y llegar más y más lejos para tener la capacidad para defender la existencia de la especie humana y hacer eso posible. No podemos hacer eso sin la fusión termonuclear como una norma de productividad para la humanidad en el futuro. Entonces, el principio es simple. Es el principio de Estados Unidos. Progresar. El principio de Nicolás de Cusa. Progresar. El principio de Carlo Magno. Progresar. Carlo Magno entendía la economía mucho mejor que la gente de Europa hoy día. Es verdad. En realidad, él calculó, tenía todo un censo para hacerlo. Examinó todo el reino donde él gobernaba durante el periodo de su vida. Él juntó los sistemas hidráulicos y eso todavía se estaba haciendo en Alemania en los 1990s en sus etapas finales. Él descubrió cuánto tenía que comer la gente, cuánto costaba para construir un gran sistema que se desplomó después de que él salió del gobierno y la historia regresó a un periodo anterior. Pero siempre es eso, el principio del progreso, que el hombre tiene una obligación para progresar como lo ha tenido siempre. Y ahora hemos llegado a un momento donde ahora estamos viendo simplemente el sistema solar, estamos viendo las estrellas y cosas por el estilo. Estamos viendo cosas nuevas, problemas nuevos y las cosas que verdaderamente nos deberían causar miedo, causarnos miedo como para actuar, es decir, aumentar la tecnología, la densidad de flujo energético de la tecnología, dar marcha atrás de la política verde que ha sido el suicidio en Europa y en parte de Estados Unidos. La política verde es una política de muerte colectiva humana porque sin el progreso, las condiciones de la vida bajo las cuales el hombre tiene que continuar la vida simplemente son imposibles en este planeta. y ahora el punto clave para esto en este momento está en el asunto de abordar las amenazas que significan esos asteroides allá afuera, lo que una vez yo llamaba la iniciativa de defensa estratégica cuando impulsé esa política y logramos que mucha gente lo aceptara y en Rusia también y en la Unión Soviética también y cosas parecidas. Estos tipos de descubrimientos, de invenciones, descubrimientos de principios que dependen de que la humanidad siempre se vuelva mejor de lo que ha sido en el pasado. Quienquiera que seas, cualquier cosa que representes tienes que volverte mejor de lo que eres ahora. Hoy tenemos un sistema solar y el sistema solar es una cosa buena tenerla y la podemos utilizar, pero también es un sistema solar que es algo que nos puede matar. Y es mejor que aprendas cómo utilizar ese sistema solar y ese es el punto al que voy. Todo el punto del sistema de Estados Unidos, el sistema que estamos tratando de reactivar como el sistema de glases TIGEL hoy día, es el único sistema que nos puede dar la supervivencia de la civilización. así que descartemos todas esas cosas que la gente tiene como éxitos baratos porque hay solamente una cosa que salvará la humanidad, aumentar los poderes productivos del trabajo y no insistir en ideas viejas, estancadas. Hay nuevas amenazas y nuevas oportunidades y nuevas felicidades allá afuera que están esperando para que las abordemos. La gente tiene que saber que existen y luego tienen que optar por aceptarlas. ¡Gracias!